Lo prometido es deuda Esta canción va dedicada para Como habían pedido ya al público Una de estas es eso y más Elvia, te haga con todo respeto y cariño Me contaron de Romeo y Julieta y pensé que era un músico de Troava Ahora resulta que es más lindo, más bello, esto que por ti es Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabó ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sí, las que siguen ahorita después ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad!